Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 41-32 para este sábado 29 de enero. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca y muy atentos ganadores. Dorado Mañana, aquí está su número 3835, 3835. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo feliz día.